¿A quién me van a semejar para que yo me iguale a Él? Dice el Santo. Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos seres? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué, dice Jacob, y lo repites tú, Israel, al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios? ¿No lo sabes acaso? Nunca lo has escuchado. El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Despliegan alas como las águilas. Corren y no se agotan. Avanzan y no se fatigan. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merece nuestros pecados. Ni nos paga según nuestras culpas. Bendice alma mía al Señor. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!